Vamos a compartir una figura muy simpática, digamos, no solamente vamos a hacer casas, sino que también vamos a conocer casas, bueno, edificios de otras culturas. Les voy a compartir, voy a buscar una hojita bien bonita, para que hagamos una pagoda china, que empieza con el mismo procedimiento de la flor que hicimos hace un ratico. Entonces, esta figura queda en dos colores, entonces si tú quieres que el techo te quede de un color, si no estoy mal, el color del techo va atrás y el color de la parte de abajo, aquí adelante. También, pues, vamos a hacer la misma base que hicimos ahorita, entonces, espera, cojámoslo por acá para que se vea más chévere, ¿listo? Pues espera, cambio el color para que no quede amarillo con el fondo amarillo. Pero acá todo tengo amarillo, caramba. Este está, bueno, hagámoslo con este negro convertido, ¿listo? Entonces, mira, vamos a empezar de esta manera. Dejamos el color que queremos la parte del techo atrás y vamos a sacarle dos diagonales. Igual que ahorita, ¿te acuerdas? Lo que nosotros llamamos diagonales en valle, uniendo esquina con esquina. Y acá también. Esta figura la encontré en un libro que se llama Origami Chino y es muy chévere. Creo que está en alguna de las sucursales de la red de bibliotecas acá en Bogotá. O si no, pues, también lo puedes conseguir en la librería nacional. Entonces, mira, ahora hundes acá el centro y sacas, por el lado donde está el monte, sacas horizontal y vertical. Entonces, mira, marcamos acá. Y bueno, mira, el internet también está lleno de opciones de Origami. Aprovecha mucho todas las páginas que consigas porque en ellas podrás aprender mucho. Necesitarás tener en la casa el lector de los PDFs para que lo puedas mirar. La mayoría de los diagramas están en ese formato. Y también en la red social de Facebook. Te esperamos en nuestro club de Origami La Vuelta al Mundo en 80 papeles. Que ahorita tiene un símbolo nuevo. Confiando en Dios, ya la semana entrante tendré camiseta nueva. Y entonces te mostraremos el nuevo símbolo. Entonces, mira, lo que sigue ahora es que vamos a coger esto y vamos a hundirle el centro. Y cerramos de esta manera. Entonces, profe, pero eso te sale ahí muy rápido. Parece un truco. A mí no me sale en la casa. Mira lo que yo tengo. Entonces, alguno me dirá que tiene esto en su casa. Y puede pasar. Cuando yo empecé con el Origami, pues yo creía que los símbolos... Ah, qué caramba, esos. Igual los dobleces son los dobleces y están en el sentido en que están. Pero resulta que no. Eso no es arbitrario. Yo pensaba que valles y montes eran cosas ahí para complicarle a uno la existencia. Pero no. Fíjate bien. Supongamos que yo doblé todas las líneas en el mismo sentido. Entonces, lo que va a pasar es que lo que yo hacía ahorita de hundir no salía. Simplemente no va a salir porque uno hunde y no cambia de forma. Mira, como en este caso. Entonces, tú decías. ¿Ves? Profe, tú dijiste. Entonces, dale la vuelta a donde está el monte y hundele acá al centro. Pero mira, simplemente se curva un poquito, pero no se forma nada. ¿Sí ves? Si eso te pasa o si quieres cambiar el color. Supongamos que yo iba a hacer esto negro, pero luego quise que quedara azul. Entonces, lo doblas por la mitad. Luego metes esta esquina. Y esta otra. Y llegamos a lo mismo. Mira. Está igualito. Solamente los colores diferentes. Entonces, bueno. Voy a dejar esa ahí para mostrarte ahorita porque esto también se puede hacer de muchos pisos. Entonces, ya tenemos esto aquí. Mira, lo que vamos a hacer ahora es que, al igual que en la flor, vamos a doblar estas esquinas hacia arriba. Esta esquina para acá. Y esta esquina para acá. Aprovecho, ya que estoy haciendo acá estas cosas, ya las conocemos, para saludar a nuestros amigos en Cali y al grupo Papel y Café, que también está en Facebook. Y que hace una labor muy bonita en el Jardín Botánico de Cali. Están haciendo unos talleres muy chéveres. Si tú puedes estar allá, aprovecha. Están haciendo cosas como las que hacemos acá en La Vuelta al Mundo. Están también haciendo promoción de lectura y eso está muy bien. Ya que hablamos de promoción de lectura y de otros lugares, saludamos también a nuestros amigos en Medellín. A la gente con fama, a mi amigo Sergio. Qué chévere que estés ahí. Muchas gracias por promover la lectura y los libros y pues todas esas cosas tan bonitas que hiciste. Espero que vengas acá al encuentro para poder grabar las cosas, hombre, porque quedamos en Cali y no hicimos nada. Bueno, dejemos eso allá en las peleas para otro momento. Entonces miren, lo que sigue ahora es esto. Vamos a meter los dedos aquí por la mitad. Abrimos aquí y vamos a unir este punto con este. Mira, es más fácil mostrarlo porque la resultante es sencilla. Mira, aquí queda como un cuadrito. Y esto lo vamos a repetir aquí también. Y por detrás lo mismo. Hay amigos que se ponen celosos cuando nos saludan. Dicen, profe, usted solo saluda siempre a la gente de Medellín, a la gente de Cali. Y a los de los otros lados no nos saludan. Entonces, acordémonos entonces de los amigos de Pereira. A mi amigo Ernesto del Río. Hola, Ernie. ¿Cómo estás? Entonces ya sabes que acá en Bogotá no pagas hotel, sino que te quedas en mi casa y hacemos muchas cosas de origami. ¿Por qué? ¿Qué te digo? Porque toca compartirle todo lo que he querido hacer a tu niño. Saludo a Pablito, que también hizo un video y él nos colaboró. Oiga, yo no lo había mencionado. Qué pena. Él colgó un video en la página del grupo, en YouTube, en 80 papeles. Y quedó muy bonito. Felicitaciones. Tómame la cara, papi. Bueno, lo que sigue ahora es esto. Entonces ya tenemos esto acá. Vamos a tomar estas esquinas, que están aquí abajo. Y teniendo en cuenta esta diagonal, vamos a llevarlas hacia acá arriba. ¿Listo? Entonces, mientras tú sacas esto acá, entonces te invitamos a que sigas acá con nosotros en CNC, que enseguida viene nuestro cuento. No te despegues de CNC, el canal de nuestra gente que siempre tiene muchas sorpresas para los niños. Listo. Y ahora sí nos vamos de chorro para terminar nuestra pagoda china. Entonces, mira, lo que yo hice fue esto. Levante estas esquinas acá por delante y por detrás. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Muy parecido a como hicimos hace un rato. Vamos a ocultar las cosas que se ven y a evidenciar las que están ocultas. Y cuando ya tenemos esto así, mira, parece que no hubiéramos hecho nada. Vamos a doblar estos bordes al centro. ¡Qué bien! Ah, bueno, ¿quieren que les cuente un poquito más de origami Bogotá? Entonces, les voy a ampliar un poquito la noticia que de ahorita un rato va a tocar hacer acá un noticiero del origami. Lo tendré en cuenta. Bueno, la ganadora por Colombia para representarnos en ese encuentro es Diana Gamboa. Ella hace vestidos de papel. Entonces, es una cosa genial porque pues uno no se imaginaría. Claro que pues son vestidos que no te puedes poner regularmente. Ella lo hace como para las exhibiciones de modas, pero son muy interesantes. Y en muchos lugares del mundo están haciendo cosas interesantísimas. Pues creo que voy a ver, yo traje unas fotos, entonces vamos a que las pongamos ahí para que los niños las vean, para que vean que el origami sirve para muchas otras cosas. Entonces, bueno, mira, ya tenemos esto acá doblado a la mitad. Vamos a terminar haciendo esto. Mira, abrimos las esquinas de esta manera. La idea es que acá hacia abajo quedan unas punticas, si tú las alcanzas a ver ahí y apreciar. Entonces, esto es lo que nos va a dar la forma de la pagoda, mira. Estas punticas que están acá abajo las dejamos ahí. Esto lo halamos así y de esta manera sacamos esta forma, mira. Creo que la tapé con los dedos, entonces la voy a hacer acá de nuevo, de manera que tú puedas verlo. Entonces, mira, meto los dedos aquí, abrimos y aplanamos. Y ahí nos quedó la pagoda. Listo, entonces mira, así se ve, muy simple, ¿no? Dicen que parece como un cuchillito chiquito o algo así. Entonces, te voy a mostrar, repitiendo esta otra parte, cómo es que funciona esto. Entonces, bueno, entonces como te iba diciendo, además de Diana Gamboa, va a estar también una profesora japonesa que se llama Tomoko Fuse. Ella es genial, a mí me encanta porque, primero, pues es una mujer muy querida que le encantan las figuras modulares. Entonces ella, casi todas las figuras que ha hecho son de ese estilo, pero no se limita solamente a hacer poliedros, sino que también ha hecho flores, ha hecho unas cosas que tiene un libro que se llama Origami Shells. No sé, no me acuerdo ahorita qué traduce Shells, creo que es algo así como caparazones o como las casitas de los caracoles. Entonces, ella hace en ese libro caracolas y son lo más de geniales y tiene hasta unos trompitos y eso hay. Ella hace unas cosas increíbles, igual pues vamos a ver si nosotros la podemos ver acá en nuestro programa de CNC y que nos enseñe algunas de sus figuritas. Así mismo, lamentablemente no recuerdo ahorita el nombre, pero pues vamos a confirmarlo, viene un muchacho de Chile que es un chino jovencísimo y que le encantan las matemáticas. Entonces, ay, profe, usted ya se puso ñoño, ahora ya empezó a hablar de materias. Pero mira, te imaginas que tú, además de hacer figuras, aprendieras de ellas y te sirvieran para tus materias. Eso sería increíble. Entonces vamos a, tranquilos que yo voy a estar allá, yo me voy a encargar de aprender muchas cosas en ese congreso y traérselas acá a los amiguitos de nuestro programa La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. De esa manera, pues entonces ustedes no se pierden el congreso, tenemos acá nuestro mini congresito por el programa. Y bueno chicos, ya casi termino, entonces recuerden que esto hay que abrirlo acá, no lo van a doblar por aquí porque no les resultaría. Luego entonces doblamos acá la mitad, acá también, y por detrás lo mismo. Este libro también se consigue, bueno, no exactamente el de origami chino, la autora de esto creo que se llama Mian Sun, no estoy seguro, pero hay un libro de origami chino en la biblioteca Luis Ángel Arango, donde está este libro también. Entonces se los recomiendo. La biblioteca Luis Ángel Arango ahora también realiza Hora del Cuento y hace cosas chéverísimas con los niños de la localidad de La Candelaria, entonces no se lo pierdan. Uno pensaría pronto por lo que es tan formal la biblioteca que uno, uy caramba, pero no, no crean, hay unos programas chéverísimos allá. También hay Hora del Cuento y algunos de los cuentos que hemos narrado acá también los han narrado ya y los han compartido con los niños. Entonces no se lo pierdan de veras, que la Luis Ángel Arango también es para los niños. Bueno, miren lo que sigue ahora. Vamos ahora a meter esta pieza en la otra, miren, si te das cuenta, estoy metiendo, no la he metido todavía para que lo alcances a apreciar, miren, ¿sí ves? Entonces lo que voy a hacer es bajar esto hasta que encaje aquí. Y miren, ya tenemos dos pisos. Ya se te va apareciendo la pagoda china. Entonces mira, tú después lo vas haciendo con hojitas más pequeñas y así va subiendo acá.